A San Fermín pedimos, por ser el día del patrón, que enorgue en sus encierros, dando su bendición. Hoy presentamos con Paco del Caño, presidente de la Asociación Cultural Plaza Mayor, una iniciativa nueva. ¿Segovia va a estar en los San Fermines? Pues efectivamente, sí. Hemos querido festejar los San Fermines segovianos aquí, en plena judería, en el Corralidio del Rastillo, en la calle de Santana, y bueno, creo que es una iniciativa novedosa para Segovia. Es la primera vez que se hace, esperamos a muchísimo público que pueda venir, puesto que esto es una cosa simpática. Como veis, son carretones, parece que dan miedo, pero ni asustan siquiera. Sí que es verdad que los cuernos son de verdad, pero también te puedo decir que la empresa especializada, Tiro Tateiro, pues es una empresa muy especializada en este tipo de espectáculos, y bueno, pues vamos a crear esa gran iniciativa. ¿Es un encierro homenaje al barrio de San Lorenzo y a su tradición taurina? Pues sí, porque nosotros creemos que aquí en Segovia el único encierro que hay permanente es el del encierro de San Fermín, y evidentemente pues le vamos a buscar esa iniciativa, vamos a estar jugando con los de casa, por decir, vamos a respetar evidentemente a los San Fermines de Navarra, de Pamplona, que es a lo que me refiero, y bueno, pues ahí en ese sentido le vamos a buscar esa trayectoria y creemos que nosotros aquí, como hay otros muchos encierros, también están los de Cuellar, que no los quiero dejar en el olvido, pero evidentemente yo creo que San Lorenzo tiene mucha chispa para los toros, con su gente, con su ambiente, además de que se creó la fiesta de los toros en San Fermín, digo, perdón, en San Lorenzo, ha cambiado totalmente el modelo de fiesta y la gente está totalmente entregada, con lo cual la fiesta taurina, la fiesta de España, los toros, y bueno, pues de una forma simulada, con carretones y tal, pues como podéis ver, pues hemos hecho este tipo de recorrido para todos los públicos, yo aquí ahora mismo estoy vestido de San Fermín para la época, entonces bueno, pues hemos hecho una camiseta especial para de estas características con los carretones y bueno, pues más o menos no me veo, pero creo que estoy bastante adaptado a los San Fermines, con lo cual sí que voy a pedir una cosa muy especial y es que todo el mundo al menos venga acogido con una pañoleta, si puede ser roja, que es el color taurino, pues mejor en ese sentido. ¿Qué recorrido van a realizar los toros? Porque va a ser por el barrio de la Judería, no va a ser en San Lorenzo. No, 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 va a ser precisamente aquí en este lugar, muy cerca del salón y el corralillo del rastillo, como veréis, la salida, no sé si al final podremos tirar algún cohete por medidas de seguridad y bueno, esta pequeña rampa que veis hacia arriba, haciendo un simulacro de lo que son los San Fermines, sería la cuesta de Santo Domingo, la otra zona que es la más recta sería la zona de estafeta y telefónica, la curva que es siempre la peligrosa y bueno, pues cambiadas un poco en el trayectoria, sería la curva de Mercaderes, que es a lo que me refiero, y luego ya sería el callejón de entrada al corralillo, que es donde estaría ubicada esa plaza de toros, cogida con lo que es evidentemente el palco de autoridades, cogido con las damas, estará la enfermería, estarán los burladeros, estarán los chisqueros, y bueno, pues ahí en esa parte, esa era la plaza de toros, y bueno, pues aquí con los capotes, como podéis ver, este capote, pues va a ser, perdón, va a ser también para torear, y bueno, yo aquí soy un buen espada, con eso, entonces, pues aquí este es el capote de matador, y ahí está el de torear, y yo creo que en todo, bueno, vamos a buscarle, hay un ambiente total, con un colorido totalmente muy especial, yo creo que vamos a hacer una fiesta muy divertida, es una fiesta totalmente inédita, y bueno, pues le buscamos ese ambiente y ese color, además, espectacular, yo invito a la gente a que venga, porque se va a pasar un rato sensacional. Para la retransmisión de los medios necesitamos saber el nombre de los toros y de qué ganadería son, es súper importante. Bueno, ya le hemos dicho que íbamos a hacer, se llamaba Carbonero, uno de ellos, que es este negrito, eh, Carbonero, el otro se va a llamar, vamos a ponerle nombre de música, le vamos a llamar Clarinete, y al otro le vamos a llamar Timbal, y luego vamos a ver, hay en todos estos, hay un, ¿cómo se llama?, unos cabestros, un cabestro, eh, que le vamos a llamar, el cabestro Caberolo, eh, y aparte de eso, eh, vamos a tener también un pastor que vaya detrás de los, de los encierros, que es lo que me refiero, bueno, pues para, para darles, para que no se vuelvan, y para, yo creo que es una, va a estar bastante bien, y creo que en ese sentido, pues estos chavales se van a aportar, como siempre, con una ganadería fenomenal, que, como habéis visto, el apoderado es Javier Gidaldez, y que, bueno, yo creo que él tiene fama ya, en este sentido, ya va formando ganadería por toda España, y hoy ha querido preparar estos toros, precisamente, para eso, además son diferentes colores, aquí es un marrón tostado, que es lo que me refiero, y va a haber diferentes ambientes, como podéis ver aquí, ahí estáis en los carteles, que es lo que me refiero, se pueden ver ahí perfectamente a los tres, ahí está Caberolo, que es lo que me refiero, y, bueno, pues ahí están los otros dos toros, así, en ese sentido. La cita, el 7 de julio, para todo tipo de públicos, porque habéis hecho versión infantil, femenina y masculina, porque habéis separado. Pues porque el recorrido es muy estrecho, no podemos meter a 200 personas en un mismo recorrido, los niños, además, porque queremos que cada uno también tenga un protagonismo totalmente especial, los mayores tienen su protagonismo, las mujeres también, vamos a separarlas, queremos mujeres valientes, mujeres atrevidas, como las hay aquí en Segovia, con dinamismo, ataviadas para la ocasión también, y que, bueno, pues que ya sean también parte del espectáculo, y como no, la parte infantil de los niños, que yo creo que se puede recrear, con lo cual creo que con esos tres pases cubrimos toda una población, por decirlo así, y yo creo que a nadie le vamos a dejar indiferente en ese sentido, y creo que, bueno, pues que el espectáculo está, yo para mí, que está totalmente asegurado. Si no lo hemos puesto antes, pues que también queremos que, además, ese día no hace falta ni madrugar, y digo, ¿por qué? Porque es que la gente se va a levantar ya a las 8 de la mañana a ver los auténticos San Fermín, es que es a lo que me refiero, y una vez que los vea, pues ya desayuna, coge fuerzas para esta subida de la cuesta de Santo Domingo, y ya puede venir, nosotros lo tendremos listo todo a esa hora, pondremos el San Fermín este que está aquí, le pondremos aquí, que ya es el mismo que está puesto en el cartel, y, bueno, pues estará la Policía Municipal para cubrir los incidentes, y además, como habrá gran avalancha de público, tendrá que sujetarlos, así como los San Fermín, en los San Fermín, o sea que, bueno, yo creo que va a estar bien. Importante recordar que no se puede venir después de una noche de fiesta. Pues, hombre, es aconsejable, por lo menos, ¿no? Que hay que venir, yo creo que, a los encierros enteros y verdaderos, vamos a dar la orden a la Policía Municipal que mire especialmente ese espectáculo, que alguien que no esté en debidas condiciones para correr el encierro, pues evidentemente que no corre, porque claro, el toro también arranca, da embestidas y, bueno, pues, también puede tener su cierto susto, no peligro, sino susto. Pues para animar a los segovianos a que acudan aquí, a este punto, el día 7 de julio, ¿qué les dirías? Pues, en un principio les tengo que decir una cosa, viva San Fermín, porque es el día donde se tiene que celebrar, que los segovianos hay que celebrar, igual que celebran las fiestas locales, como se han celebrado las de San Juan y San Pedro, como se celebran las de San Frutos, que también hay fiestas totalmente especiales, muy divertidas, muy atrevidas, como son las de estas de San Fermín, e invitarles a que este día estén aquí hoy todos presentes, en San Fermín, para aplaudir a estos morlacos, que es a lo que me refiero, y especialmente pasarse un ratito, pues, muy divertido, muy agradable, y que se van a llevar un grato recuerdo. No sé si vendrán corredores de otros lugares, porque también vamos a mandar por ahí invitaciones, es verdad que yo ya he visto a corredores profesionales de San Lorenzo, ya ensayando para este tipo de espectáculos, y, bueno, pues, recomendamos esos periódicos para eso, según los toros, como veis, también se pueden acariciar, son, bueno, ahora son mansos porque se están quietos, luego ya son un poco más, bueno, para pensárselo un poco, ¿me entiendes?, pero bueno, esto no hace nada, son simpatías. Pues desde aquí animamos a todos los segovianos, al día 7 de julio, a que acudan aquí, a este punto de salida de la cuesta. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Juan Luis. A Pamplona, vamos de ir, con una media, con una media, a Pamplona, vamos de ir, con una media y un canterín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Juan Luis. ¡Suscríbete al canal!